Arturo Morales nació en México. Debutó como luchador en la década de 1980. Sus nombres de luchador han sido Adán Morales, Bello Adán, Black Man 2 y Therose. Therose es un luchador exótico. Ha luchado en países como México, Japón y Estados Unidos y en empresas como el Consejo Mundial de Lucha Libre y la AAA. Ha estado en muchas luchas de apuestas como cuando perdió su cabellera contra My Flowers. Perdió su cabellera contra El Musical en el año 1994. Perdió su máscara contra Mr. Condor en 1995, entre muchas más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!